Garra Crema, universitario de deportes, se proclamó campeón del torneo metropolitano de fútbol femenino en la final disputada en la Viena de San Luis, donde derrotó por 4 a 1 al Fuerza Cristal. Los goles crema fueron marcados por Cindy Novoa a los 9 y 66 minutos, Emily Flores a los 10 y Carmen Quesada a los 76 minutos y Adriana Lugar marcó el descuento a los 49 para Fuerza Cristal. Las cremas no solo se hicieron del trofeo, sino que tuvieron a la goleadora y la mejor jugadora del campeonato, Emily Flores. Gracias por ver el video.